Buen día a todas, a todos, saludo afectuosamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León, así como al ciudadano gobernador Carlos Joaquín González. Me da mucho gusto saludarles y particularmente a la doctora Silvia Damián López, que está organizando este trascendental evento en Quintana Roo. Quiero saludar igualmente a las siete presidentas municipales, alcaldesas, que hoy estaremos escuchando su testimonio de cómo han llegado finalmente al poder y cómo Quintana Roo hoy finalmente es gobernado en la mayoría de sus ayuntamientos. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, fecha en que nos congratulamos nuevamente por el derecho al voto de la mujer. Derecho de votar y ser votada. Es irónico, pues en un mundo real todas las personas somos iguales en dignidad y nunca debió haber sido diferente. Afortunadamente la corrección ya se dio y es un hecho histórico que llevamos muchos años recordando y celebrando esta lucha por los derechos de la mujer. La historia nos da lecciones, no solo para recordar, sino para aprender de ellas y nunca más será opción discriminar a alguien por su género. Pero mi pregunta hoy es, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son los retos que tenemos para que la mujer logre mayores oportunidades en su desarrollo político? ¿Qué falta? ¿Cómo construimos un camino conjunto, las mujeres y los hombres en armonía y desarrollando nuestras capacidades en beneficio de nuestras comunidades? Sin duda son preguntas que nos arrojan muchas respuestas, principalmente en la experiencia personal de cada una de ustedes. Actualmente en el Congreso presido la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la respuesta que hoy les doy es que necesitamos lograr mejores espacios educativos que ayuden a las mujeres a desarrollar su talento y plasmen su grandeza con obras que engrandezcan nuestro Estado. En el tema educativo formal y académico, son más las mujeres que actualmente estudian y se preparan en nuestras escuelas en Quintana Roo. Son 2.263.833 mujeres contra 236.470 hombres. Es decir, hay 27.363 mujeres más en comparación con los hombres. Pero la formación académica solo es un paso. Formarse políticamente y adquirir competencias propias de liderazgo es el trabajo que debemos todos impulsar. La paridad ya es una obligación constitucional. Ya es un hecho. En Quintana Roo, en 2019, se aprobó, en mayo de 2019, se aprobó la reforma de paridad total y que justamente fue impulsada por una mujer, una joven académica de la Universidad de Quintana Roo que impulsó esta reforma. Reforma que a partir de 2020 se publicó y quedó vigente. Posteriormente, en el mismo año de 2019, por vez primera, los ciudadanos decidieron mayoritariamente apoyar a mujeres para que integraran esta decimosexta legislatura. Por eso, a esa decimosexta legislatura se le ha denominado la primera legislatura de la paridad donde hay más mujeres. En este recorrido de la paridad, este año, en la elección de ayuntamientos, como ya se ha dicho aquí, los ciudadanos volvieron a depositar su voto para que la mayoría de los alcaldes sean alcaldesas y gobiernen 7 de los 11 municipios de Quintana Roo. El reto ahora es aún mayor. Es un reto que no nace en buscar o tener posiciones de poder por el poder mismo, sino por necesidades de nuestro propio pueblo. Esta es la respuesta que necesitamos dar siempre. Prepararnos para dar el paso y asumir con libertad causas sociales que mejoren la vida de las personas y de nuestra sociedad. Mujeres empoderando a otras mujeres. Mujeres enseñando a otras mujeres a no cometer el error que los hombres por muchos años estuvimos cometiendo que era discriminar a la mujer en la participación política. Deseo, pues, que este espacio de reflexión que hoy, que sea continuo y deseo que más y más mujeres levanten la mano para competir políticamente y que las apoyemos todos y todas, esencialmente por sus talentos y su deseo de construir un mejor futuro para los quintanarroenses. Muchas gracias por su atención y muchas felicidades a todas las mujeres que hoy gobiernan nuestro Estado. Gracias. Gracias.